Ven, ven, no tengas miedo, que solo soy entrega y soy amor. No escondas en la arena tu deseo de volar, acércate, te quiero escuchar. Ven, ven, no tengas miedo y déjame que te quiero abrazar. No sé cómo decirte que te quiero, mi torpe cordelito lo grito sin parar. Te veo mentirando de otros amores, por ti mi corazón se ha roto ya. En cubos de basura buscas la felicidad, mírame y déjate mirar. Conozco mejor que tú tus entrañas, si te soñé desde la eternidad. Tu nombre está grabado en las palmas de mis manos, mírame en un pedazo de paz. Ven, ven, no tengas miedo y cuéntame lo que te hace dudar. Saciada está mi alma de despedidos, mi torpe cordelito en ti quiero anidar. Tu duda es a mi ser como vinagre, te di la llave de tu corazón. Camino peregrino hasta encontrar la clave que habrá la paz. Camino peregrino hasta encontrar tu duro corazón. Ven, ven, no tengas miedo y déjame que te quiero abrazar. No sé cómo decirte que te quiero. Mi torpe cordelito, mi torpe cordelito en ti quiero anidar. Ven, ven, no tengas miedo. Calienta mi desnudo corazón. Arroja tu miseria en mi calor. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!